Ah, no deberías haber preguntado. ¿Qué? ¿Cuál es el juego? Dice, ¿conocen los juegos de Kenabridge? Ah, sí, pero no lo has jugado. ¿El Overseer? El miedo requiere un público y un conductor. ¿Overseer? Debe ir a Vasek, donde la vida empieza. ¿Qué quieres de nosotros? ¡Muy bien! Real nice! Supongo que no hay nada aquí. ¡Muy bien! ¡Ahora qué! un problema termina y otro nuevo comienza otra isla como 200 islas los de los de los de Umbrella ah mira ella puede abrir estas mierdas uno por no saber tendrás forzado el saludo de algunas cajas mueve el cursor para encontrar el punto abierto la posición de dicho punto puede determinar por el color del cursor la posición solo obtendrás pistas sobre el punto de apertura de la primera caja que no lo Algunas habrán varios puntos de apertura Encuéntralos todos para poder abrir la caja Puble pendejo, pero bueno Dime cuenta un puz Cerrado desde el otro lado ¿Por qué no me extraña? ¡Wop! Se va para abajo Típico Típico de Resident Evil Sí, pero es tu padre Y te quiere ver bien Mi padre quiere ver a sus hijos mal Me llama la atención que tiene un hueco para otra cosa la vida A ver muchacha Tú, esto no lo necesitas Yo tampoco Y déjanselo aquí Necesita Recarga 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 El 1 Me parece que voy a brillar algo arriba No se puede romper lo que se puede romper No se puede romper ¿Por qué no? No No, está muerto ¿Por qué no me extraña? Estás aquí Voy a verlo Claro Claro Claro, la deja sola No tiene armas Es una burra Ok Ok No se puede romper lo que se puede romper No se puede romper lo que 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 se montre lo que se está haciendo lo que se quiere has killed the others please send help please shit oh, one more time my name is Moira Burton oh god ¿qué es este lugar? una isla ah, al menos tengo buena puntería figura para los afligidos bloqueado figura de afligido has conseguido trabajo Norman Cannon pareja letal Black va a salir una serie en Netflix de Horizon Zero oh, sí genial puntería bueno, puntería no estoy tan malo muertes, cuatro se me mataron varias veces y tiempo, bastante tiempo rápido ¿parry? ¿no? 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 ¿Alguien está ahí? ¡No hay mierda! Estoy aquí, bebé. Por favor, estén vivo. Ahora, ¿cómo llegó Barry aquí? ¿Quién sabe? ¿Qué vino? ¿Quién? ¡Mierda, la niña! ¿Qué tiene miedo? Está rojísima. ¿Vieron la pulsera? Está roja la pulsera. ¿Qué tiene miedo? Estás por el barco, chica. Lo quiero decir. Tengo algunas cosas de la vida de los adultos, pero vuelvo a volver para ti luego, ¿vale? No, 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 no. 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 Es demasiado peligroso para que te llegue. No, 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 no. Estamos aquí. Oh... ¿Hay una pequeña niña en este planeta que escuchará a mí? Vale, estén cerca. Estás conmigo ahora. Vamos. Vamos. El alivio del terror. La torre de radio. Eso tiene que ser. ¿Qué estás haciendo todo el tiempo? ¿Dónde están tus padres? No tengo ni padres. Y no sé por qué estoy aquí. Solo estoy. Ella te ha dado como ella me ha dado mi bebé. Vale, la muera es ella de Barry, ¿vale? Así por si alguien tiene dudas de eso. No. ¿No estás miedo de mí? No. ¿Tú bien? Ah, ¿qué es lo que se llama? Norman Cannon dice Black el idioma no está en español Sí, de hecho estaba hablando en español Parece que este es el único camino ¿Para qué les disparo? O sea, acá esto vale a los pendejos, no tiene caso Este barrio me apresaron con las hierbas verdes Me sorprende Los monstruos Los monstruos? Mierda 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 Cerca hubo No salió tan mal Eso sí, me había la necesidad de usar Mierda 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 Puede incrementar el rayo sin intuición. Al estar agachada, Natalia puede moverse sinceramente, lo que hará que sea más difícil lo que hará un amigo. También puede encontrar objetos escondidos al señalarlos con la... No hay algo ahead. Cuidado. Los mercados con un más pueden combinarse con otro. A ver. Vale, me da tres. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Vale, la niña sí que sirve. Útil. Vale, la niña sí que sirve. 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 Vale, la niña sí. Vale. 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 Pienso ver a la niña, ¿no? Pienso ver a la niña Pienso ver a la niña Pienso ver a la niña Ah, para eso es el ladrillo No, pero... Pienso ver a la niña 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 Porisca Dice... Pienso ver a la niña 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 Hay algo adentro. Cuidado, hay algo en el piso. Hay algo adentro. Hay algo adentro. Hay algo adentro. ¡Hijos de puta! Trato de guardarme esta, que esta es la más pesada. Porque si va a ser como en el otro, que te van a amontonar, voy a tener pedo. Hay algo en frente. Cuidado. ¡Mi ladrillo! Dios santo. Niña pendeja, ¿por qué botas el ladrillo ahí, Dios santo? Es que el ladrillo está más malón, por eso no te lo dan. Nada más te dan uno por zona. ¡Ah, no! Aquí lo cargo. ¡Hijo de mí! Hay algo en frente. Cuidado. Ya no hace ruido. Ya no hace ruido. Supone que está vivo. Ah, ya lo detecta como vivo, pero no está vivo. Hay algo que valga la pena ahí, como para que mate a este... El ladrillo es más malón. No. Los ladrillo son más malón. ¡Mierda! Vino uno. que para estar gordo ah mira, lo sigue teniendo, no lo pierde o aunque lo tire, genial está chingón porque según lo que nos explicó Claire la pulsera de ella está muy roja, o sea que ella tiene mucho miedo pero al parecer no tiene miedo y la de Barry debe ser ah, Barry no tiene, si es cierto porque Barry no tiene había uno, ¿no? ah, si, ahí está, mira bueno, eso es normal no, 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 no ¿Qué pasa? ¿Cómo desactivo esta mierda? Tenemos un problema ¿Cómo lo desactivo? ¿Disparándole? Es que este es todo el camino ¿Más? Menos que hubiera otra puerta Tiene que ser por el otro lado Sí, debe ser que Moira Tiene que meterse por algún agujero La madre que está aquí Ay, Dios Será complicada Ups, ya has llegado hasta aquí Gracias por haber visto el video Pero antes de que te vayas No se te olvide pasar aquí en la parte de abajo a mis redes sociales Aquí en la parte de arriba No se te olvide ver el próximo video que aparezca Y en la parte de aquí no se te olvide suscribirte Y aquí también Así que muchas gracias por haber estado aquí Nos vemos